Hey, ¿te gusta el pan? Pues bienvenido a Panems, ok no. Hoy nos encontramos en un vídeo un tanto más aparte de lo que normalmente es el canal. Y que por primera vez estaré dando la opinión de un juego, una reseña por decirlo así, o una, bueno, no sé cómo decirlo. Y nos alejaremos de lo que son los tops y la consola. Todos sabemos sobre la saga de Assassin's Creed, juegos muy buenos donde nos enfrentamos a los templarios y nos desafía a ser sigilosos, a tener reflejo en el combate y nos puede tocar con sus historias. A medida que pasan los títulos, hemos viajado por muchos escenarios diferentes, por diferentes épocas, en diferentes partes del mundo. Fuimos a finales del siglo XII en la época de la Tercera Cruzada en Tierra Santa. Nos dirigimos al Renacimiento Italiano en el siglo XV, la Edad de Oro de la Piratería en los mares del Caribe. ¿Están listos chicos? Sí, capitán, estamos listos. Y otros lugares increíbles. Pero en el día de hoy quiero hablar de uno de los juegos de la saga que para mi justo está increíblemente infravalorada. No es que sea perfecto, pero creo que no. El apoyo que merece. Yo sé que todos tenemos nuestra opinión, por lo que si opinas distinto, para mi no hay problema. Antes de comenzar te recuerdo suscribirte y darle like para apoyarme en mis videos y te invito a ver unos tops muy buenos que te gustarán, que te lo dejaré aquí arriba. Y así nada que decir, comencemos. Assassin's Creed Unity, a mi vista, es uno de los juegos más infravalorados de la saga. El título fue lanzado en noviembre de 2014 y nos presentaba unos trailers muy buenos dándonos demasiado hype. Lastimosamente, el juego dio mucho que hablar tras su lanzamiento, ya que terminaría siendo llamado de mamá de regallo como Assassin's Creed Booknity. Exactamente, porque presentaba una gran cantidad de booms. ¡Un lugar, nunca! ¡Ayuda, nunca! El juego presentó muchos haters y poco a poco el juego terminó siendo olvidado y el público se centró en las futuras entregas. Pero para mi gusto, es uno de los mejores Assassin's Creed que hay y que sin problema llegaría al top 5 de mejores títulos de la saga. Y es que es una increíble obra de arte. Comencemos principalmente por donde se sitúa. El juego nos transporta a la Revolución Francesa, en París de 1789, donde se encuentra nuestro protagonista, el hermoso Arnaud Doria, que por cierto, es un papucho. ¡Hazme tuyo, Arnaud! Él se hace un asesino y se consigue una bella novia templaria. Si bien es cierto que a la historia le faltan eventos históricos, me parece fabuloso caminar por las calles parisinas, ve a la gente en protestas, pero ese ambiente de rebeldía, de revolución, de libertad. Hay que tener en cuenta que esta época fue de mucha violencia. Ocurrieron varios eventos como la toma de la bastilla, las guillotinas y las revueltas en la calle. Todo lo logra plasmar muy bien el juego, como la gente estaba cansada de los altos impuestos, la hambruna, la corrupción y el gobierno absoluto. El ambiente termina siendo interesante, sin contar que recorrer las calles y contemplar la ciudad es realmente gratificante. Podremos escalar la catedral de Notre Dame con sus famosos campanarios y sus ornamentos góticos, o visitar el Palacio de Versalles, esa increíble muestra de lujo y el poder de la monarquía francesa, mostrándonos sus jardines y sus salones espléndidos. Es sin duda uno de los juegos con mejores gráficos que he visto. Su paleta de colores es espléndida, dándonos perfectamente el sentimiento de la época. Dominan los tonos pastel, como terciopelos, rosas y verdes, que crean un ambiente romántico y elegante. ¡Ulala! ¡Qué elegance la de Francia! Ahorita que estoy hablando sobre lo que sería el ambiente francés, me puse a recordar la canción esta de Ratatouille. Te cruaste, me cruz da, la tin la tatá. Ay, no sé, ¿no? También hay una profusa cantidad de oro, bronce y plata que detonan el poder y la riqueza de la época. Además, que ayuda mucho el estilo de los edificios y las calles de Francia, que lo que hacen es beneficiarle mucho más. Los detalles hacen ver viva realmente la ciudad, hace sentir que es un juego verdadero de nueva generación y se siente todo más natural y amplio. La jugabilidad termina siendo innovadora, ya que te sientes mucho más en el papel de un asesino. Poder rodar, agacharte, disfrazarte, abrir cerraduras, tener opciones diferentes para atacar con la hoja oculta a distancia. Además, miren ese poder y elegancia al usar la hoja de cerca. ¡Uff! Estos cambios terminarían llegando a ser necesarios en la franquicia para mejorar la experiencia y sentir la verdadera esencia. Un estilo de parkour más realista y divertido, en la que podrías pasarte horas y horas de juego nada más escalando y demostrando a los NPCs tus habilidades. Aunque yo hago eso en cualquier juego de la saga. Bueno, ya terminé con esta gente. Celular y cartera. Una de las cosas que me parecen un cambio que hace diferencia es de personalizar a tu asesino. Poder cambiar el color del traje, modificarlo y hacer muchas más cosas. Además que podrás mejorar los aspectos que quieras. Si quieres ser más silencioso, tener más fuerza, tener más salud, entre otras cosas. El combate me gusta mucho, pero siempre se puede mejorar. En anteriores juegos podíamos vencer a 100 enemigos en un combate nada más con los contraataques. Pero ahora el juego se basa en los estilos de esgrima. Si los enemigos no superan el número, estaremos perdidos. Por lo que tirar una bomba de humo y huir sería una buena idea. Da un sistema de combate más duro y trabajado. Las misiones secundarias son bastante aceptables y entretenidas. Por lo que explorar el mapa y completarlas puede llegar a ser un buen gusto. Y un aspecto importante es el modo cooperativo. Jugar con tus amigos e ir al punto haciendo parkour y trabajando en equipo termina siendo divertido y fascinante. Como punto final quisiera hablar de la historia. Continúa la historia que nos dejó a Sansis Creek Road. Cuando Shea Cormac, cuando acabó con uno de los miembros de la sociedad de asesinos llamado Charles Dorian. Y que su padre adoptivo terminaría siendo el gran maestro templario de París. Pero que le terminaría haciéndole... Y después busca venganza y limpiar su nombre. La historia termina siendo interesante y misteriosa. Además de vivir el épico romance entre él y Citorian. Viendo como fortalecen sus lazos en la historia. Tengo que ser sincero que hay factores que pudieron estar mejor. Tal vez muchos factores. Pero que al fin y al cabo terminan siendo interesantes los acontecimientos. Tal vez si faltó agregar más énfasis en la revolución a la historia principal. O agregar mucho más personas históricas en la época de Aello. Pero terminan siendo como de segundo plano. Pipipipipipipipipipipipipipipipi. En conclusión es cierto que hay factores que pueden mejorarse. Y que el juego le faltó para ser el mejor de todos. Lo terminaría siendo uno de los juegos que más merecen la pena. Y haría que muchos jugadores como yo le tengan aprecio. Como les dije al principio. Todos tienen sus gustos. Pero ver esas increíbles vistas. Ese amor de Arno hacia su armada. Ese dolor de haber perdido a sus dos padres. Esa sed de venganza. Esa situación del país. Ese ambiente. Te termina llenando y disfrutando el juego. Y mereciendo la pena. Bueno eso ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado el video. Y no hay problema de dejar tu opinión en los comentarios. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao chao. Chao chao.